Si quieres saber cuántos tipos de cuerpo hay, cuál es el tuyo y cómo sacarle partido, quédate a ver el vídeo. No me gusta nada el maquillaje que me he hecho hoy, ya no da tiempo más, así que así os quedamos. Hola a todos, bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a otro vídeo sobre asesoría de imagen. Este vídeo se va a dividir en dos partes, porque vamos a hablar de formas de cuerpo y formas de rostro. Vamos a dividirlo en uno y en otro. Así que el vídeo siguiente me vais a ver con este mismo outfit y esta misma yo, porque lo voy a grabar ahora también. Antes de empezar os digo que por fin, después de mucho tiempo y mucho pensar, he sacado a la venta mis asesorías de imagen online. Así que si queréis aprovecharlas, os dejo abajo en la cajita de info toda la información. Creo que lo que se escucha es la lavadora, o qué, no sé qué será, voy a ver. Bueno, está el día oscuro, gris, raro, de repente sol, de repente no sol, no nos viene bien esto para grabar. Dicho esto, hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de cuerpo, cómo diferenciarlos, cositas podemos hacer para sacar partido a los diferentes tipos de cuerpos. Se me ha ido un poco la olla y no sabía muy bien de dónde sacar las imágenes para enseñaros los tipos de cuerpo que había. Así que ayer os dediqué mi tarde a crear todos los tipos de cuerpo y de rostro en los Sims. Los Sims me los compré cuando estábamos encerrados, en plan un venazo, los puse muy baratos y me los compré. Creo que es la primera vez que los uso para algo. Así que bueno, si quieres saber qué tipo de cuerpos existen y cómo sacarles partido, pues quédate ver este vídeo. Por si alguien me va a preguntar, camiseta es muy antigua y la blazer es de primar. Vamos a empezar, empezamos con el cuerpo reloj de arena. En la asesoría de imagen el cuerpo reloj de arena es lo que se conoce como el cuerpo ideal. Aunque diciendo esto ya os digo que todos los cuerpos son bonitos, que lo único que hay que hacer es aprender a sacarles partido. Pero en la asesoría de imagen lo que siempre se busca es la compensación. Entonces el cuerpo reloj de arena está muy compensado porque es igual de grande por arriba que por abajo. Los cuerpos habitualmente se pueden ver a simple vista, pero si no podéis medir. El cuerpo reloj de arena, los hombros y las caderas son más o menos de la misma medida. Y tienen bien marcada la cintura y por eso crean esa forma de reloj de arena. Y además la cintura está estrecha en proporción al resto del cuerpo. Por eso decimos que es el cuerpo ideal, compensado por arriba, por abajo y cintura también compensadita. ¿Cómo vestimos si tenemos cuerpo reloj de arena? Pues tenéis suerte porque le quedan bien casi todas las cosas. Como estamos bien compensados lo que tendríamos que hacer es intentar no descompensar, sino seguir las formas que tiene el cuerpo. Es decir, tendríamos que poner el mismo volumen arriba y abajo y seguir marcando la cintura porque nuestro cuerpo nos lo permite. Pasamos al cuerpo guitarra que básicamente es igual que el reloj de arena, pero las formas están un poco más redondeadas. No hay tantos picos, sino que es más redondo. ¿Cómo lo diferenciamos? Pues tienen el pecho un poco más grande o tienen más volumen en la zona del abdomen, pero aún así la cintura está bien marcada. Y en la forma de vestir pues tenemos que hacer más o menos lo mismo que con el reloj de arena porque el cuerpo es igual. Tenemos que seguir la forma de nuestro cuerpo. Cuerpo triángulo. Un triángulo lo tenemos, claro. Básicamente es más estrecho por arriba que por abajo, igual que un triángulo. Es decir, que tienen los hombros más estrechos que las caderas, que son un poquito más anchas, que más o menos en medidas suelen variar en 5 centímetros, más o menos, entre hombros y caderas. ¿Cómo lo identifico? Pues como ya hemos dicho, tienen las caderas más anchas que los hombros. Los hombros normalmente los tienen algo caídos y la sensación general es que la mitad del cuerpo superior es más chiquitita que la inferior. A la hora de vestir tenemos que buscar la compensación y por tanto tendremos que poner más volumen en la parte de arriba que en la parte de abajo, porque si seguimos poniendo volumen en la parte de abajo vamos a descompensar las formas del cuerpo. Volumen en la parte de arriba. Y del triángulo pasamos al triángulo invertido, que es todo lo contrario que el triángulo. Pero básicamente las caderas son más estrechas que los hombros, en medidas también serían 5 centímetros más grandes los hombros que las caderas, más o menos, pueden ser 6, pueden ser 4, pero se ve claramente que los hombros son más anchos que las caderas. Y en este caso la cintura no está tan definida porque al hacer esta forma hacia abajo la cintura no se define. Y para compensar a la forma de vestir lo que tenemos que hacer es dar un poquito más de volumen a la parte de abajo. Y así además crearemos una falsa cintura que no está, pero que aparentemente cuando nos vistamos va a parecer que sí que está. La forma rectángulo para mí es la más fácil de distinguir porque la cintura no está. Hombros, caderas y cintura están más o menos en la misma línea. La cintura está poco o nada marcada. ¿Y qué podríamos hacer a la hora de vestir para crear esa compensación y crear una cintura que es muy pequeña o que no existe? Podríamos poner volumen tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo y no centrarnos en la cintura, es decir, no hacer nada ahí, no llamar la atención en la cintura, sino llamar la atención en hombros y en caderas. De esa manera haremos como una falsa cintura que no está, pero si hay más volumen arriba y abajo va a parecer que sí que está. Y por último, el cuerpo ovalado. El cuerpo ovalado tiene todas sus formas muy redondas. Los hombros son muy redondos, no son nada cuadrados, como es el caso de triángulo invertido, sino que son más redonditos. Y además tienen más volumen en la espalda y también más volumen en la parte central del cuerpo, lo que incluiríamos el pecho y el abdomen. Otra característica muy peculiar de este tipo de cuerpo es que las piernas las suelen tener un poco más finitas de lo que correspondería a ese cuerpo ovalado. ¿Qué tenemos que hacer para compensar ese cuerpo a la hora de vestir? No tendríamos que hacer es poner más volumen a las zonas que ya tienen volumen por sí solas. Y podríamos centrar toda la atención en las piernas. Por ejemplo, podríamos poner colores claros en la parte de abajo y más oscuros en la parte superior. Porque los colores claros normalmente generan volumen, igual que los estampados. Básicamente lo que tendríamos que intentar es no aportar más volumen donde ya lo hay. Y estos son todos los tipos de cuerpo que existen. Seguramente os meteréis en vídeos donde habrá 50.000 tipos de cuerpos más. Bajo mi punto de vista no son necesarios más porque los otros ya son subtipos. Por ejemplo, dentro de la forma rectángulo hay un subtipo que es la columna. Que sería más o menos igual que el rectángulo, solo que más alargado y con menos volumen en la parte central. Pero como os digo, al final no dejaría de ser un rectángulo igualmente. Entonces creo que es liaros para nada. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Seguimos segunda parte con formas de rostro. Que os van a servir un montón a la hora de elegir accesorios para la cara. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.